¡Mira nomás qué linda pistola, verdad de Dios! Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores Y traigo 50 balas, las traigo pa' los traidores El que no lo quiera creer, se lo voy a demostrar Con esta 45, un jarabe va a bailar ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Eso! El que quiera corazón, que me lo venga a pedir Aunque soy chico de edad, no tengo miedo al morir Yo le digo a los panteras, no vayan a ven, nadie Que me maten al derecho, si es que me quieren matar ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores En la isla del Ilote También hay muchos malditos, ahora sí llegó su padre De todos estos malditos, en el barrio de los malditos Todos se vuelven leones, cuando ven a la pantera Todos son puros camiones ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!